La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de dos personas que estarían presuntamente relacionadas con el homicidio del comisario Milton Morales Figueroa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estas personas habrían formado parte de los preparativos para poder cometer el homicidio que fue perpetrado cuando el Coordinador General de la Unidad de Estrategia y Operaciones Especiales esperaba afuera de un local en la colonia Cuacalco Centro.